Amigos y seguidores de Veo, Escucho y Os Cuento, bienvenidos, un programa más en el que vamos a hablar con Emel Key sobre su nuevo lanzamiento, un lanzamiento muy emotivo porque supone su primera canción como compositora titulada Camino. Muy buenas tardes Emel, ¿qué tal te encuentras? Hola, muy bien, muy bien, feliz, es que yo siempre digo feliz, pero es que estoy feliz de hablar contigo, me pone feliz saber que voy a compartir ahora mi tiempo contigo, o sea que feliz. El cariño es mutuo la verdad y también es que te lo mereces porque el talento que tienes sinceramente, te lo he dicho fuera de esta entrevista y te lo digo ahora, me ha encantado Camino, me ha parecido una canción conmovedora de esas que llegan al alma y quisiera preguntarte un poco cómo nace todo esto, porque claro, habías estrenado hace unos meses, que habíamos hablado de Sin a Dios, una canción que habían compuesto, pero que tú no habías compuesto, que tú no eras la autora, sino simplemente le dabas voz y le dabas tu talento y me gustaría preguntarte por cómo surge Camino y cómo surge esta forma de emprender como compositora. Pues mira, bueno, ya sabes, pero lo vuelvo a explicar, a mí me gusta mucho escribir, tengo una página de escritura que se llama en Instagram El Sentido de Sentir y llevo escribiendo ahí, pues desde 2019, así, cuando empecé, y yo sabía que quería sacar canciones, no sabía cuándo, no sabía cómo, pero me animé, pues eso, ¿no?, a escribir y también a, como a componer para mí misma. Y a raíz de ahí, pues pasando el tiempo y me dije, a ver, si te gusta escribir y te gusta cantar, ¿por qué no escribes algo? Total, bueno, que siguió pasando el tiempo y es que esto es gracioso, porque es una anécdota, ¿vale?, como siempre pasa, que yo iba con mi madre por la calle y me encontré un camión que ponía Camino, sí, que ponía Camino y le dije a mi madre, mamá, si yo llego, o sea, si me llegan a contactar, no sé, otro productor o alguien que quiera trabajar conmigo a través de la música, yo le voy a llamar Camino, porque acabo de encontrarme este camión y yo necesito que se llame Camino, porque me transmite y porque, no sé, es que como que he visto la palabra y se me ha ahí iluminado la mente. Qué bueno. Entonces eso, Camino fue por eso, porque encontré un camino. No porque encontraste un camino bonito, no, no, en una playa que a ti te gusta mucho fotografiar, playas, no, eso no, fíjate, pues qué curioso, la verdad, nunca lo hubiera imaginado. Claro, claro, y nada, bueno, es por eso, ya la canción tiene una profundidad que ahora hablaremos de ella, pero básicamente eso, por el camión. Totalmente, qué fuerte, la verdad, qué gracioso. Bueno, preguntarte a todo esto, este último año se están cumpliendo varios de tus sueños, ¿no? Es como que ha sido un año bastante productivo a nivel autodidáctico, podría decirse, como persona autodidacta, que no solamente ya está componiendo sus propias letras, bueno, haciendo sus propias poemas y textos desde tiempos inmemorables, ¿no? Sino también para otros artistas, preguntarte por esta situación, ¿no? Cómo se ha dado que quieras hacer, editar vídeos, que al principio tú decías que no eras experta y demás, pero cada día es un pasito más, ¿no? Como editora de vídeos también. Sí, sí, la verdad que he tenido mucha suerte en ese sentido también, porque me contactan pequeñas, bueno, no muchas personas, pero algunas personas sí, para editarles alguna que otra cosa, ya sea vídeos, ya sea fotos, y pues yo para adelante, ¿no? Yo todo lo que sea mejorar, aprender, y aparte que es que me gusta, yo voy a trabajar de eso, ya sea de cine o de fotografía, todo lo que tenga que ver con lo artístico, yo tengo que trabajar de eso, porque es que yo no puedo vivir sin eso, o sea que tiene que ser eso. Y en cuanto a lo que me has dicho, porque yo siempre me voy por la rama. No te preocupes, a mí también me pasa, así que no hay problema. Eso, me fueron contactando personas, y para adelante hice pequeños proyectos, ya luego he ido con gente más profesional, por así decir, y claro, si alguien necesita que yo le dice algo, adelante. Claro que sí, aquí está Emel, contactar con ella, por favor, porque la verdad que cada día se supera con creces, tanto en edición como en composición de letras, ¿por qué no, Emel? ¿Por qué no, no? Componer para otros artistas sería muy gratificante también, ¿no lo has pensado? También que lo he pensado, a ver, lo he pensado de para mí, de a ver si alguien me contacta como para que quiera que yo sea su compositora, eso sería algo maravilloso, pero todavía no ha pasado, no sé si pasará, ojalá que sí, ojalá que sí, pero no. Sí, y costaría mucho, ¿no? El hecho de que alguien te convoque para componerle un tema y que sea un mensaje que a lo mejor a ti no te conmueva, no te llene tanto el alma, ¿no? Porque que sea algo como muy superficial que a ti no te llene, como ni siquiera como escritora, ¿no? Costaría mucho, porque es lo que hablábamos antes, hay letras que están muy vacías de mensaje, muy vacías, y la letra es muy indispensable en las canciones, o por lo menos yo lo que creo. Sí, la verdad que sí, porque puede ser una instrumental majestuosa, pero si la canción, o sea, si la letra no te cuenta nada, yo no tengo nada que hacer ahí. Si la letra no te quieres quedar ahí a escucharla, a decir, ¿esta historia qué es? A ver qué me está contando. Porque claro, para mí es muy difícil que alguien te cuente algo a día de hoy, ¿no? Que no sea tan comercial o que también está muy bien, que cada uno haga lo que cada uno quiera. Pero sí que es verdad que yo tiro más para no solo lo sentimental, sino que esa historia te cuente algo. No siempre tiene que ser, digamos, romántico o lo que sea, ¿no? Tiene muchas posibilidades. O sea, que si esa canción, creo que te repetí esto en la primera entrevista, que si esa canción tiene alma, da igual, da igual de lo que tú escribas, pero que eso tenga algo para contarte. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, preguntarte, ya que estamos hablando de letras, de composiciones, ¿no? Y esta ha sido tu primera composición como solista, preguntarte cómo compusiste Camino, porque claro, lo del camión te llega al título de la canción, pero luego cómo emprendiste de alguna forma esa historia, cómo narraste la historia y la pusiste también música a la historia. Porque yo, la verdad, lo veo tan complejo y hay gente que, bueno, como tú en este caso, que saca canciones como de la nada y es como, bueno, de la nada, ¿no? A través de sentimientos, ¿no? Que sienten en el momento, pero rápido, quiero decirte, con mucha fluidez. De hecho, esto no lo voy a decir tipo, oh, qué poco tiempo, ¿no? La escribí, pero de hecho la escribí en una mañana, en menos de dos horas, porque recuerdo que me llegó el camión, ¿no? Camino. Y luego me contactó un productor de México, que es el que ha producido la canción y me dijo que quería trabajar conmigo, que le gustaba mi voz y tal. Y yo le propuse que tenía una canción en mente, pero que no tenía la letra escrita. Entonces me dice, bueno, pues te doy un plazo de tiempo y ya vemos, ¿no? Y digo, bueno, vale. Y yo a todo esto, ¿vale? Que yo llevaba mucho tiempo frustrada. Porque no me salía nada, ni para mi Instagram, el sentido de sentir, ni de fotos, ni de nada. Yo llevaba unos meses que, como estaba tirando de carreta antiguo, ¿no? Porque no tenía como ideas nuevas, no me encontraba tampoco mucho en muchas cosas. El algoritmo de Instagram también cambió mucho por aquel entonces. Entonces, como que yo, no sé, no me encontraba mucho. Es que hay momentos en los que, como no estés bien tampoco de salud mental, que eso es muy importante destacarlo, porque además ha sido el mes de la salud mental, y como no estés bien contigo misma o hay algo de tu entorno que se caiga, tú ya, pues, a lo mejor no tienes ganas de florecer en ese momento, ¿no? Es un poco eso. Claro, es eso. Y, bueno, básicamente, es que fue todo muy raro, porque, ya te digo, en muy poco tiempo, cuando él me dijo que tenía un tiempo establecido, yo dije, bueno, vale, venga, tranquilízate, que vas a poder hacerlo, que tienes tu tiempo. Pero nada, me vino la inspiración, y en menos de dos horas, pues, ya tenía escrita Camino. Se la envié al productor, le encantó, hicimos algunos arreglos, ya sabes, dobles voces, o coros, o lo que sea, que él me dio su opinión, y ya está. Pero la esencia se mantuvo, la esencia que le distes a él, toda la letra, todo, es de tu cosecha. Sí, 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 sí. Es más, cuando hicimos arreglos de los coros y tal, yo se lo dije. Dije, dije, puedo hacer aquí tal, tal, y me dice, sí, va a quedar ahí muy bien, y luego también puedes hacer esto, tal, tal, tal. Él como me dio que, me dijo que, bueno, me dio pautas para como mejorar la canción, pero aún así lo había hecho, o sea, lo había hecho yo todo, tanto como la voz, como la composición, como las armonías, todo. Qué fuerte. La verdad que es muy, también es muy emotivo el hecho, ¿no?, de que haya personas, productores, incluso ya potentes, que tengan sus propios trabajos detrás, que se interesen por ti, independientemente de la parte económica, ¿no? Porque ahora, desgraciadamente, bueno, ahora y siempre, el mundo se ha movido mucho por dinero, por tema económico. Entonces, que alguien se interese por ti desinteresadamente, me parece algo muy emotivo, algo como muy para agradecer, ¿no?, también. La verdad es que sí, yo cuando él me contactó, le dije que cómo iba todo eso, ¿no?, de las ganancias, y me dijo que íbamos 50-50, que ya veríamos el futuro, si seguiríamos trabajando juntos, si nos convenía, si tal, y de hecho me ha propuesto otra cosa, pero todavía estoy ahí, ahí, si sí o si no, y bueno, eso es de agradecer, ¿no?, que alguien de la otra punta del mundo te diga, sí, quiero trabajar contigo, soy productor, tengo esto, esto y esto, elige entre mis instrumentales, si te gusta alguna, y bueno, básicamente, increíble. Qué bueno, pero de momento cambio de nada, hasta que no haya ganancias, ¿no?, ni visualizaciones, me imagino que se acabe un poco de mostrar tu arte y ya está, ¿no?, y exponerte. Claro, es lo que intenta hacer él, básicamente, es ayudar un poco a las personas que no tienen tantos recursos, por así decir, para que sean un poquito más conocidos, como que sacan su arte sin necesidad de tampoco tener que pagar tanto. Claro, qué bonito, la verdad, es muy bonito, y bueno, preguntándote por Camino, ¿no?, y por esta canción, que la verdad que es muy bonita en la letra, en todo lo que muestras, sinceramente, porque encima te muestras a ti misma, Camino al final es tu historia, desde que eras pequeña y querías alcanzar ese sueño y poco a poco estás luchando incansablemente para lograrlo, ¿no?, y para llegar a esa meta que te propusiste, primero preguntarte, ¿qué le dirías ahora en estos momentos a esa niña a la que le dedicas camino, ¿no? ¿Qué le dirías si la tuviera frente a frente o a través de un espejo o algo así? Tipo aliados. Pues mira, me encanta, tipo aliados. Pues le diría, bueno, antes de decirle algo, yo creo que me abrazaría, primero me abrazaría, y luego me diría que gracias por aguantar, gracias por seguir creyendo, gracias por no cansarme, gracias por no cansarme, y gracias pues por seguir hacia adelante, y siempre estar sonriendo, porque yo de pequeña me acuerdo que lloraba muchísimo, ahora lloro porque me sale o no me sale, y me da igual, o río, y me da igual, porque me río de todo, pero eso, ¿no?, como que siga siendo que no me, ¿cómo se dice la palabra?, que no me vuelva para mí, que lo siga expresando, que contraer, ¿no?, que no me contraiga. Eso. Que siga siendo como yo soy, si quiero llorar, que lloro, y si quiero llorar, o sea, si quiero reír, río, y ya está, básicamente. Que sea como, que no cambie mi persona, solo por lo que los demás digan, o lo que los demás piensen, o lo que sea, que siga siendo yo por mi valor, y ya está. Bueno, quisiera preguntarte ligado con esto, ¿ha habido algo o alguien que te haya retenido de alguna manera, y que te haya imposibilitado a cumplir tus sueños, y que no le haya gustado tanto que seas como eres, o lo que estás haciendo ahora, ¿no?, a nivel artístico? ¿Ha habido algo que te haya frenado en algún momento, o que te esté frenando, pero tú aún así lo estés traspasando, ¿no?, como saltando esa barrera? O sea, yo diría, bueno, yo tengo de pequeña un recuerdo también, porque claro, es que de pequeña es donde empieza todo. Que estaba cantando frente a, bueno, de hecho frente no, porque estaba de espalda a mi familia. Y me acuerdo que yo decía que me gustaba mucho cantar, pero ellos no se lo tomaban en serio, era como, no, daba igual, ¿no? Y me acuerdo que estaba yo de espalda a ellos, ¿no?, y comencé a cantar, ¿vale? Cuando me giro, me acuerdo que uno de mis frivos me da un susto, ¿vale?, y me dio un golpe en la cabeza. O sea, pero toda la familia que estaba allí se estaba riendo. Y claro, tú una niña pequeña, yo esto lo cuento ahora de mayor y lo veo como una anécdota, pero tú a una niña pequeña que le gusta algo, ya sea lo que sea, sea cantar, sea lo que fuera, creo que no es lo más coherente hacerle eso, porque eso crea quizás un trauma o quizás una sensación que sea como insegura, ¿no? Como por qué mi propia familia se está riendo de lo que a mí me gusta, de lo que yo me gustaría dedicarme. Sí, porque, ya te digo, éramos pequeñitas, yo me llevaba todo el día riendo, todo el día llorando, pero más llorar por el hecho de la familia que no me tomaba en serio o que me hace mucho llorar, porque es que era así, ¿eh, Pati? Sinceramente. Era así, sí, sí. Yo ahora lo veo como anécdota y tal cual, pero yo me imagino a esa niña y digo, madre mía, lo que ha tenido que pasar por su mente. Totalmente. Lo que ha tenido que pasar por su mente. Pero bueno, a pesar de eso, yo creo que lo he llevado medianamente bien y que a día de hoy, gracias a Dios, ya hago lo que me da la gana, que cada uno de mis familiares, tanto como mi, ya te digo, mi familia o mi gente cercana o lo que fuera, si quieren pensar algo mal o lo que sea, no tengo como, no lo considero una barrera. Creo que es algo que me ha hecho crecer aún más. Claro, qué bueno, que por lo menos los límites te los marques tú misma, ¿no? Que en ese sentido no tengas miedo a fallar a tu propia familia o a tu propio entorno o amigos, a quien sea que te rodeen, ¿no? Claro, ya eso es como más en el pasado. Ya no soy así porque no me hacía bien a mí y porque vale más lo que yo pienso o lo que yo siento si es lo que a mí me hace feliz. Entonces, en cuanto a eso no hay nada más que decirte. Y además en la canción propia, En Camino, dices una frase que a mí me encanta y yo creo que es una de tus favoritas también, ¿no? Que me dijiste, reacciona, no hay muros. Es como, ya no hay muros, que me aten, ya sí que ahora quiero ser yo y emprender este camino, ¿no? Algo así como también un mensaje hacia el amor propio, ¿no? Hacia el amor hacia ti misma. Es como muy bonito lo que cuentas. Pero te tengo que explicar eso. Te tengo que explicar la frase, me dijiste, reacciona, no hay muros, ¿vale? Yo conté la primera entrevista, no sé si lo recordarás, que yo cantaba, bueno, yo y mi prima, pero en este caso yo, cantaba porque mi tío nos llamaba por teléfono desde el hospital y nos decía que le cantara, ¿vale? Pues ahí fue un poco el comienzo de todo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues yo he estado como muy ligada, muy cercana. Yo siempre lo siento cerca de mí porque sé que está y porque creo mucho en las señales de la vida y eso es algo que nadie me puede quitar. Por mucho que tú creas algo, si tú lo sientes, pues ahí es. Y en cuanto a la frase, yo tuve una época en la que dije, si esto no me sale bien, si no me sale una oportunidad, si no creo la oportunidad porque no esté yo como para crearla o para simplemente seguir con todo esto que me gusta porque no tengo ganas o porque, ya sabes, cualquier cosa. Se me apareció en un sueño después de muchísimos años. Vamos, hace poquito, antes de componer camino, se me apareció en un sueño y me dijo, reacciona, ¿vale? Reacciona. Entonces yo lo tomé como algo bueno porque yo estaba como que no sabía qué hacer con mi vida en cuanto a lo que me gusta me refiero porque me veía como impotente al saber que no sé qué hacer en cuanto a crecer, no sé si estoy haciendo lo correcto, si estoy muy parada y tengo que seguir, ¿sabes? Como el constante trabajo, pues eso. Y cuando me dijo, reacciona, lo tomé como eso, como una señal de tranquila, sigue, 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 que vas a encontrar algo y me salió camino. Qué bonito. O sea, se podría decir de alguna manera que ha sido también un homenaje hacia tu tío y hacia todas las personas que te rodeaban, ¿no? Y hacia ti misma desde pequeña hasta ahora, como el camino que has emprendido, la evolución de pequeña hasta la actualidad, ¿no? Hasta ya como... Totalmente. Totalmente. Como esa, vamos, lo que se ve también en el videolíric, ¿no? Tú de pequeñita bailando, de pequeñita ahí en las fotos y luego pues ya como ya con un amor propio muy asentado, como que ya se nota que te amas a ti misma más, mucho más que antes, ¿no? Sí, es que creo que hay que normalizar muchísimo esto, ¿eh? El decir, mira, yo no me quería, yo me veía fatal, yo tenía personas a mi alrededor que no me hacían ser mejor. Y yo es que lo digo abiertamente porque es que así. Yo tenía personas que me restaban mucho, ya sea de familia, ya sea de amigos, ya sea de exparejas, me restaban mucho como persona, entonces yo a mí misma, si tú tienes una inseguridad muy grande, si los que tienes a tu alrededor no te impulsan a ser mejor, es muy difícil, es muy difícil salir de eso. Entonces, lo primero que hice pues fue, más que nada, no es como un comienzo y un final, sino es algo que llega, que es un proceso muy largo, pero es eso, hay que normalizar el decir, no me veía bien, no me sentía bien, no tenía buena compañía, pero ahora sí, y no es lo raro, ¿no? No es como ahora me amo, ahora soy, no, es lo normal, es lo habitual, ¿no? Tú para que alguien te quiera, tú te tienes que querer a ti. Claro. Alguien te puede querer sin tú quererte, pero te pones a pensar, ¿y cómo es que me quiere esta persona? ¿sabes? Y ahora eso yo no lo pienso, porque digo, claro que me puede querer alguien, si soy yo, ¿no? Claro. Pero no como superioridad, sino como lo normal, ¿no? Hay que quererse porque es lo normal. Claro. Eso. Qué bueno, qué bueno lo que cuentas, la verdad. Y también la importancia de estar bien, aunque tengas alrededor a gente que te quiere y te aprecia. Luego hay otra gente que a lo mejor te quiere, pero no te quiere bien, ¿no? Como tú decías que te quiere, pero luego a la hora de la verdad te critica, o te dice cosas que te duelen mucho en el alma. Pero es verdad que a lo mejor son días que pese a que el mundo esté bien, tú estás mal y no tienes ganas de ese día ponerte a editar o ponerte a hacer una canción. No tienes ganas de casi ni de vivir, ¿no? Bajar la persiana, como decía el otro día con tu prima, y desaparecer, por así decirlo. ¿Tú te has sentido de esa manera en este último año? Claro que sí. Claro que sí. Ah, perdona, de hecho en este último año. Sí. Bueno, o en estos últimos años, que a lo mejor has esperado una evolución, quiere decirte. He tenido la gran suerte, gracias a la vida, gracias a Dios, a todos, que en este último año no. O sea, he tenido algunos momentos, pero más depresivos, por así decir, sí, en estos últimos años. Pero este último año ha sido a lo mejor momentos de tristeza, pero anteriormente sí ha sido como más depresión, más depresiva, más, más, una tristeza más, más crónica, ¿no? Más, no tengo ganas de esto, no tengo ganas de salir, no tengo... Bueno, ahora no es que tenga yo muchas ganas de salir, pero porque ahora no es que, ahora no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Yo es que soy de muy pocas salidas. Claro. Pero sí me gusta, claro, de vez en cuando salir. Pero tú me entiendes, ¿no? Como que son diferentes cosas. Claro. Y no te ha pasado a ti el hecho, por ejemplo, de que hay días que digas, bueno, no, mejor dicho, cuando llega el año, un año nuevo, que digas, este año, vamos, a ver cuánto duro sin llorar, pero para mal, ¿no? No para bien, sino para mal. ¿Cuánto duro sin de verdad llorar y estar mal y triste? ¿Cuánto tiempo? Y a lo mejor no tardas ni dos días y ya estás llorando y acaba de empezar el año, es como otro año que no va a ser muy bueno. No sé si a ti te ha pasado esto. De hecho, sí. Hará unos dos, tres años. Me acuerdo que, bueno, de hecho, fueron mis peores años, 2018 en adelante. Fueron mis peores años, pero con creces, en lo personal y en lo profesional y en todo. Pero ya te digo, gracias a eso, es que lo único que puedo hacer es como atrapar lo bueno, lo que me haga ser mejor, lo que me haga crecer. También es que me... Gracias a eso, me gusta mucho leer más, porque a mí me gustaba mucho leer, pero de más pequeña. A nivel adolescente, como que lo dejé un poco de lado y ya no notaba esa magia que me desprendí a leerme un libro. Y ahora sí, ahora sí. Entonces, en cuanto a lo que decías tú de empezar el año llorando y tal, no lo descarto porque los sentimientos y las cosas que todos tenemos encima no saben cuándo van a salir. Hay que desahogarse también, que también te digo que no es algo malo decir hoy me siento mal, hoy necesito llorar, hoy no quiero hablar con nadie. Y no sé por qué me voy tanto por las ramas, ¿eh? No, hombre, no, al revés, pero por ejemplo, si le tuvieras que desear a este 2022 que ya falta nada, ya estamos en vísperas, algo en plan a nivel profesional, ¿qué le desearías? Algo que sepas que puede suceder en 2022, que no es tan inalcanzable, ¿no? Algo inalcanzable, ¿no? ¿Por qué? Vale, qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta, ¿qué le desearía yo al 2022? Que se pueda cumplir, bueno, a nivel profesional, a nivel profesional, pues pediría sacar una canción que sea mucho más reconocida, no sé, sacar una canción que me contacte un productor un poco más potente y me diga, quiero colaborar contigo y ahí no sé, no sé. Yo lo tiro a la vista. O sea, ¿tú te guías más por, te gustaría tener una discográfica detrás que te ampare o te gustaría ser autodidacta de manera independiente y que vayan poco a poco productores contratándote para diferentes temas? ¿Qué es lo que más te gustaría? Ahora mismo creo que el ser autodidacta, el aprender muchísimo, tanto seguir aprendiendo como compositora, que creo que me queda muchísimo, y también creo que la palabra artista y compositora se me queda muy grande. Yo no me las doy de eso porque eso es un trabajo muy creativo. Creo que soy creativa, pero tengo que trabajar muchísimo más y seguir eso, mejorando como compositora y ahora producir, ¿no? Las instrumentales y a seguir. A seguir y seguro que algún día te vemos con tu primer EP o tu primer disco lanzado, vamos, ¿por qué no, no? ¿No te gustaría que se diera esa oportunidad, que Camino esté ahí entre los singles? Mira, si yo te dijera que uno de mis pequeños sueños es simplemente tener un disco con algunas de mis canciones, tener la portada y tener todo y que ponga mi nombre. Y crear tú la portada, ¿no? Me imagino. Claro, sí, sí, crearlo yo porque, sí, porque me gusta muchísimo tanto el diseño, es que tú lo sabes, es que todo lo... Si ahora pudieras llamar de alguna manera a tu primer disco, ¿cómo le llamarías? ¿Te llamarías MLK, ML o tienes ahí otro título que te viene? No, es más, tengo un título que si quieres que lo digo ahora, porque lo tengo escrito, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Vale. Me gusta, me gusta el título En un instante. ¿En un instante? Qué bonito. Me gusta. Entonces me has dicho, porque lo escribí hace poco, y me has dicho, ¿cómo lo llamarías si tuvieras un disco? Creo que lo llamaría En un instante. Es que en un instante pueden pasar tantas cosas, en una fragancia de segundo, ¿no? Te puedes enamorar, puedes desenamorarte, te pueden pasar tantas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas. Y es más, quería contarte una pequeña anécdota en cuanto a todo esto, porque tiene que ver. Y era lo que me has preguntado de qué querría que me pasara en 2022 de mi sueño y tal. Bueno, yo cuando cumplí 22, me acuerdo que estábamos, bueno, que por una causa u otra, ¿vale? Yo no he llegado a soplar las velas. Es el único año que yo no he soplado mi vela. O sea, no he pedido un deseo. Y es que cuando tuve la oportunidad de soplar las velas, dije que no. Porque había pasado tantas cosas antes de que no soplara las velas, que dije, bueno, espérate que a lo mejor es por algo, porque yo soy muy así. Total, que cuando tuve la oportunidad, no la soplé. Y dije, no voy a soplar las velas, porque el sueño que vaya a cumplir, o sea, los sueños o lo que me venga bueno, va a ser más grande que soplar las velas de mi cumpleaños. Y mira, pues aquí estamos, Patry, ¿eh? Yo dije que bueno. Aquí estamos, que hay que hablar de Camino. Bueno, primero voy a preguntarte un poquito más sobre Camino, sobre esta composición tan increíble que has hecho, porque la base es como trap, ¿no? Lo que tú dices. Pero es verdad que luego es muy melódica y tiende más al pop, incluso a una especie de balada tranquila. A mí me recuerda como, a mí me da tranquilidad, sinceramente, escuchar Camino. Fíjate, aunque la base sea más trap, ¿no? ¿Cómo tú la puedes describir y definir? Y para todo ese público que no la haya escuchado, ¿por qué la gente tiene que reproducir Camino? Vale. Qué preguntas, ¿eh? Me haces. A nivel instrumental, te explico un poquito a nivel más técnico, creo. Es un trap. El sonido también de fondo, más que trap, tiene como un pop melódico. A nivel de mi voz con las armonías y mi voz lo hace mucho más melódico, no lo hace tan trap, porque es cierto que el trap es un poco más brusco, es más con palabras... Tú me entiendes, ¿no? Que es más como... Más fuerte, sí. Así. Claro. Entonces yo intento hacerlo más tranquilo, más sutil, como un poquito más dulce, por así decir. En cuanto dulce, en cuanto a cómo es el trap. ¿Y por qué tienen que escucharla? Pues porque considero que Camino es como no solo el principio de lo que creo que va a seguir creciendo en mí, ¿no? Sino porque es una historia muy profunda detrás. No es solo una niña que canta, sino es una niña que canta a los sueños, a la vida que ha llevado, a su tío que le ha hablado a través de un sueño para que hiciera esta canción. Entonces es como un cúmulo de cosas bonitas que me llevo y que tienen que escuchar porque quizás a alguien le guste. Claro, seguro, no, quizás, no. Es que a alguien, no, a mucha gente, a toda la gente que ya la estamos escuchando, vamos, yo ya la tengo en bucle.